Armando Ríos Piter, aspirante a una candidatura independiente a la presidencia de la república, aseveró en conferencia de prensa que ya logró el 46% de respaldo de Ciudadano en Quintana Roo y a nivel nacional ha logrado la meta de 11 de 17 entidades. Asimismo reiteró su propuesta de generar un acuerdo común para apoyar a un candidato independiente único. El senador con licencia dijo este miércoles en otra visita por Cancún que ya rebasó el mínimo de apoyos contemplados por la ley que es de 866.593.000 firmas, de los cuales más de 5.000 son de Quintana Roo.